Recuerden que estamos en Facebook, busquenlos como Soleón TV. Yo soy como Grecia Valdés de Soleón TV. Muchísimas gracias por estar agregándonos, dejándonos sus comentarios, sus dudas, todo, todo eso. Bueno, también hay que recordarles que tenemos el canal de Soleón TV en YouTube. Cada fin de semana subimos el programa que acaban de ver ahorita por el canal de casa. En el canal de casa a las 9 de la mañana y en Soleón TV YouTube por la tarde. Suscríbanse y cada vez que subamos un video se va a actualizar tu correo electrónico. Bueno, aprovechando, Grecia, quiero mandar saludos a Carmi Rocker, a José Luis Arellano, Ana Méndez y a Lalito Nava, Eduardo Nava. Un saludo para todos ellos. Oye, pues si tú estás mandando saludos, yo también quiero mandar. Saludos para ellos, para él, para él, para él, para ella, para... No, ya, la verdad, quiero mandar saludos para Daniel Jiménez, a Primo Saldaña, a Marini Torres y para Josué Navarrete Morales. Muchos saludos para ustedes. Oye, Grecia, ¿y dónde dejaste a Jesús? Jesús, el ojito, a ver, déjame voy. Llegamos a la parte final del programa, pero antes de irnos queremos agradecer la presencia de Jesús Gutiérrez. ¿Qué tal te pareció el programa, Jesús? Muy divertido, ni se imaginarán, aprendí sobre diferentes animales, ¿verdad? Claro que sí, aprendimos muchísimo. Oye, ¿y qué crees? ¿Qué? Que hemos recibido muchas llamadas durante el transcurso del programa de niñas preguntando tu edad. Pues para que sepan, tengo 12 años. 12 años, y me dicen que les mandes unos ojitos. Pues aquí están los ojitos. ¡Sí! Bueno, nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles, mismo día, misma hora, mismo canal, pero diferente animal. Hasta la próxima. Adiós, chiquillos. Adiós, chiquillos. Adiós, chiquillos.